Si lo conocieron entonces supieron que fue un amigo muy a todo dar No era de problemas mas si le buscaban pues era de cincho que le iban a hallar Orgullo del viejo eso estuvo muy claro como se expresaba nomas al hablar Y de esa volviera les voy a contar De aquel jovencito muy poco sabía hasta que ese día le dio por cantar De para adelante fue agarrando vuelo los años noventas lo vieron triunfar Y a los escenarios era el exclusivo quien a Chalinado le gusta bandar Y es como su historia empezó en el parral Y fue en Paramount California señores en donde aventuras dejó por montones Sangre Nayarito tierra generosa de allí era su acento y sus tradiciones Amigos sinceros supo valorarlos porque de la infancia fueron los mejores Como eran de arranque eran los mil amores Y con mucho respeto les mandamos un saludo a mi compa veloz de Sinaloa y su compa el concesivo de Sinaloa Y los amigos récord a la familia Viera y a los hijos de Saúl Viera Aquellos lawriders eran de su agrado Presente se hacía en esos shows de carros Pues su pasatiempo era un aficionado Cuando no se hallaba entre los escenarios Era tan sencillo al tratar a la gente Hay que ser humilde para ser respetado Y tal vez por eso muchos lo apreciaron El 11 de abril del 98 Ciudad de Bellflower testigo de todo Estacionamiento de aquel restaurante Se manchó de sangre fue muy doloroso Cuando la noticia se hizo oficialmente Mataron a tiros a un hombre famoso Y nos ha dejado de luto a nosotros Como interpretaste bastantes historias Es como interpreto esta querido amigo De aquellas dos bandas que te despidieron El día de tu entierro yo jamás me olvido Ahí te va de parte de tu gran familia Tu hijo y tu hija y todos tus amigos Por siempre Saúl Viera el Gavilancillo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!